Está muy jojo, p***te y... Un emprendimiento de este m***... B*** Y ansía, baja sangre y hay un revoltillo ahí que... Se pone más salado ¿Cómo es que lo ha... Jují, 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 jají Bueno, muy buenas noches, mojarrones Buenas noches Mi nombre es Juenceslao Ferreira Quiero agradecerles a ustedes por permitirme estar aquí Y estoy seguro que el emprendimiento que les tengo les va a encantar Y uno de ustedes dos va a ser mi inversionista estrella Adelante, de pronto los dos, ¿quién quita? Dale Claro que sí Me he encontrado que el 50% de los colombianos siempre almuerzan con arroz ¿Cierto? O sea, si no eres colombiano, de pronto no te gusta el arroz Pero como a los colombianos les encanta el arroz, entonces siempre almuerzan el arroz el 50% ¿Cierto? Entonces, cada vez que el 50% de los colombianos almuerzan con arroz Cuando terminan, siempre piden cucai Es decir, lo que llaman en el interior la pega ¿Verdad? Ahí fue donde yo encontré la necesidad de negocio Porque yo decía, ¿cómo es posible que no sepan servir el cucayo correctamente? Y eso es porque no tienen la herramienta que tengo yo en este momento Entonces, si me permiten, por favor, puedo ir a buscar el emprendimiento Adelante, adelante Oye, Wenceslao, ¿cómo se llama esa herramienta? Déjala, traigo, ya le digo Pero se llama Palacuca 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 Este es el emprendimiento que yo he traído para ustedes Ahora, esta es la pala que utilizamos nosotros para poder raspar el cucayo ¿Qué pasa? Cuando tú haces una fiesta bien bacana en el pueblo, ¿cierto? Tienes la olla así Tienes la palangana Lo que ustedes de la clase de ustedes llaman la palangana La palangana, exactamente Entonces, cada vez que llega la gente a poder comer Usted empieza a raspar Ráquete, 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 ráquete Y sacas un buen cucayo Esto lo quiero poner en todas las tiendas de Colombia Ya les voy a explicar por qué Cuando empiezas a raspar el cucayo Ráquete, 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 ráquete Usted le entrega a la persona el cucayo en este balde Se los muestro aquí Este es el balde en el que usted lo... Así, en un balde así vuelto a dar a mierda Así, un balde, este es un balde perfecto Que sirve perfecto para entregar el cucayo Ahora, ¿por qué quiero que sean las tiendas de Colombia? Porque cada vez que las personas llegan allá siempre Vecino, ¿será que usted me puede regalar un poquitico de sal? Un poquitico de aceite Entonces, cuando la persona llega El de la tienda le dice ¡Ey! ¿Quieres un poquito de cucayo? Claro que sí Entonces la persona se tiene que poner así Afuera del mostrador Tú sacas el cucayo Lo miras por ahí Ráquete, se lo entierras en la boca Y queda bien bacano Ahora Quiero que entiendan una cosa supremamente importante Este envase Este envase Es no retornable Entonces, tú por ejemplo Si la persona quiere venir Llevarse el cucayo Se lo lleva Y trae el envase nuevamente Ahora Esto es un detalle Que estoy seguro que a usted le va a gustar Porque yo lo vi en el otro programa Que era un cocaso Cuando nosotros raspamos La palangana Siempre quedan Como pedacitos de esos De metal ¿Cierto? Claro, de la palangana Claro, de la palangana Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se lo come Se parte la muela Dice El cucayo estaba buenísimo Que estaba duro ¿Sí explico? Entonces, de una vez Entonces, ya Cuando se parte la muela Dice El cucayo es buenísimo Y van a seguir comprando Parte muela Puya encía Baja sangre Y hay un revoltillo ahí Que Sabe delicioso Es más Se pone más salado ¿Cómo es que lo hago? Oye Oye Yo estaba pensando No, yo estaba pensando ahora En el tema de la sangre Que me pareció Puya encía Puya encía Muy bonito Muy bonito Bueno, entonces Les quería decir Lo que yo estoy tratando de buscar Es poner esto En todos los pueblos de Colombia Porque esto no es para el estrato alto Porque el estrato alto No necesita esto Pero el estrato bajo de Colombia Quiero hacer una salvedad El estrato alto de cualquier país Y sobre todo en Colombia Mama cucayo No, no, por supuesto Por supuesto que sí Yo soy de estrato alto No Yo soy de súper alto Exacto Y yo mama cucayo No, yo también Lo que pasa es que de pronto Es más efectivo Porque es que ¿Qué pasa? Usualmente Las personas que van a la tienda Siempre piden es Regálenme una cucharita de aceite Regálenme una cucharita de cucayo Ey, ponte ahí Ra Si me explico lo que te quiero decir Si tú lo pones En todas las tiendas de Colombia Va a ser exitoso Ahora Yo por el negocio Estoy pidiendo Que ustedes se queden Con el 30% Y ustedes me den a mí 100 millones de pesos Para poder operar Entonces, yo estoy pidiendo Que ustedes puedan quedarse Que ustedes puedan quedarse Con el 30% del negocio Y me den 100 millones de pesos Para yo poder operar Los 100 millones de pesos Se va en las palas En los baldes En hablar con los tenderos Tienen que ligar más Para que pueda dar el negocio Me explico Me explico Hay una cantidad De costos ahí Por el 30% del negocio O un primo Porque tiene cara No lo ve así Y de pronto Que le pegan con las dos Desconfían Espérate Es un tema muy personal Sí, ya Es otra Pero Si No sé Y si Y si Nosotros ponemos El pago De la De la Yo quiero hacer un paréntesis Sí, claro Claro que sí Para mí el emprendimiento Este más Vale Para mí Este emprendimiento Vale No sé si tú quieres Métete Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy No, no es mucho No es mucho No es mucho 14 millones de pesos Por pala Y el balde es gratis Yo hablo con unos obreros Que son llaves mías Y me lo entregan ¿Sabe mejor? ¿Sabe mejor? ¿Sabe mejor? No, yo supongo ¿Cómo fue que me dijiste Que te llamaba? Eh, Wenceslao Wenceslao, Wenceslao Ferreira ¿Cómo? ¿Perdón? Ya no, Wenceslao Y él también Más ligato Más jugado ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón Wenceslao Wenceslao Sí Yo te voy a ser sincero A mí no me interesa En lo absoluto Para mí es algo Que no tiene Proyección internacional ¿Verdad? Yo soy un tipo Que he viajado Por el mundo Haga, no te vayas a poner a llorar No te vayas a poner a llorar Aquí hablando seriamente Como dice mi compañero ¿Cómo te va a gustar la pala ahí? Ese emprendimiento tuyo Está Está bastante hop Está hopis Está hopis No, está la pala Y no Y temeraste O sea ¿Pero por qué se ríe? ¿Pero cómo así? ¿Pero si la pala es para el cucaio? ¿Por qué? No, porque está muy hopis ¿De qué me vuelve? Es que tú No, si va a hablar Si quieres Arranco Pero si Deja Ey, ve acá Hombre, mojarrones Ustedes valen el mojón Cállense la boca Ojo Ojo, aquí está el bar de Arman ese Ojo 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 ¿Cómo va a hablar de cucaio O ese Ule bar de saca El perro Oye El chiste marquea Ojo 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 Ojo